Bueno amigos, vamos a jugar un nuevo juego que me encontré, este es Ender Lilith, no sé si se me usa así, así que bueno, comencemos, vamos a darle a empezar, nueva partida, vamos a ver que sale, si ya sé, no tengo el Windows activado, así que por favor, no me funen, no me funen. Ay, está lindo, interesante, puedes escucharme? Interesante, lo malo es que mi batalla no ayuda mucho tampoco, porque ese soy yo cuando levanto en la mañana, veo que he despertado. No, ya, vamos a saltarlas porque no entendí ni verga. Nada más los controles coño, es la Z que se salta. Bueno, vamos a ver este Z, que más hay, ya vamos a ver un segundo, vamos a hacer trampa, ajustes. ¿Dónde coño está? Ah, por aquí, vamos a hacer trampa, este, que coño significa cada cosa. Arriba, bla 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 bla, minimapa, gancho, bla bla bla, por hacer un sanador a que mierda. Alterla, bueno. Continuar, y sigamos nuestro camino. Tremendo espíritu, señor. A verga, no me fijé que coño mate. Matando peruanos, señores. Nada mal. Ah, ya vi. Este, vamos a ver. Ya, vamos a hacer trampa otra vez. Ajuste, teclado. Este es altares. Damos espacio, no te ha sido usado. ¿Dónde está? Aquí está. Sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Ya vamos a hacer trampa otra vez. La B va a hacer pasar Coño, la B Bueno, no Vamos a ver si me acostumbro al orden de las teclas Vamos a ver si me acostumbro al orden de las teclas Muere, 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 muere Muere Sí, está bastante bien Mucho peruano, demasiado peruano hay aquí Vamos a ver Llamada Vamos a ver Carta de Irene Estimada Silvia Quisiera que entregaras este amuleto a la doncella blanca He de un color dado a todas las doncellas blancas Pero le he infundido un hechizo protector Estoy seguro de que protegerá de las amenazas de los impuros Aunque la barrera se destruya Todo estará regenerado Más solo una doncella blanca Será capaz de hacerlo Espero poder contar contigo Te mando mi correo alza duro Irene ¿Será Irene Montero? Vamos a ver Ya va Ya va Ok, tabulador para... ¿Dónde coño está tabulador aquí? Ok, tabulador Ah, ya vi Tabulador es esta tecla, ¿cierto? Coño Estoy pendejo últimamente Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Tomar Fragmento de amuleto Fragmento de amuleto Las doncellas blancas Aunque van a tener un deute Rostro de luz Interesante Tremendo peruano Vamos al siguiente piso O como se le llama esta mierda aquí Libro de impuros Se empieza la impunización Tumores por todo su cuerpo Se desvaneció de energía vital Conforme mente Cuerpo y alma se degradan Estos tumores Confieren poderes de regeneración Inauditos Que transforman al sujeto En inmortal Como el paso del tiempo La mente pierde control del cuerpo Y solo queda Un ser Enloquecido Llevado por el odio De la impureza Me recuerda muchas cosas Señores Muchas cosas Esta vaina Que le traje Descansa en los puntos De descanso Descansa en los puntos De restaurar tus puntos Y tu límite de uso De habilidad Así con las oraciones Ganadoras Los impuros Que hayan derrotado Volverán a aparecer Bueno Sigamos Acceda los puntos de descanso De restaurar Al por completo Y guardar la partida Ok Veremos si esto no sirve Señores Has desbloqueado Los recuerdos De impuros Aquí podrás ver Los recuerdos De los impuros Que hayas encontrado Durante tu travesía Sótano Viaje rápido Configuración Equipar Reliquias No tengo Recuerdos De impuros Vamos a ver Protocolo La música es triste No joda Me gusta Pero Es muy emotiva No me sentí así Desde hace años Ojalá Fuera más seguido Esta sensación Había chica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Se murió La lluvia No Esto es nieve No lluvia Tremenda flor Una flor épica Pero dudosa ¿Qué más sigue? Por favor Habla Un día lluvioso Y horrible Pueblo destruido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso era todo Ah, esta escena Que me la salté Que me la salté Por huevón Pero vamos a ver Que Sí, sí, sí Por fin te he encontrado Descendiente De las doncellas ¿Puedes escucharme? Ah, eso era todo Era tan corto No, joda A confirmar No, 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 no Coño, otra vez no lo he dicho Sí De cerrar Bueno señores Este es mi primera Jugando este juego Lamento que sea tan corto Pero Sí, esto Bueno, voy a Voy a pasar el juego Todo lo posible No sé si se me va a dar Con los videos de dibujo O Se me va a dar Con los de meme Pero Me gustó Me gustó el juego Y Lo voy a jugar Este Les agradecería También el contenido Dar like Y seguirme Y sin más que ver Muchas gracias Sé que No todos han visto esto Si hablo visto poca gente Se ha visto poca gente Pero El punto no es ese Claro Yo tenía la meta Los perseguidores Pero ya no lo voy a poder cumplir Este Lo que quiero decir Es que Muchas gracias Este Este Ustedes no Es que Coño No sé cómo decir esto Pero Este Ustedes Me han apoyado No sé Viendolo Al menos un poco Pero A mí me ha gustado Me Tengo años Que Este vacío En mí es horrible Y Nunca supe Cómo lidiar con él Pero No sé Gracias a Gracias a los que han visto los videos Si sean No sé Los videos cortos O los de memes O los que salgan Pero No sé Es como Como si me fuera sentido feliz O O No sé No sé cómo explicarlo Pero Se les agradece Intentaré Ser más constante Y hacer cosas Más agradables Bueno No sé si la pensé Aguante Pero Pero Ustedes son Ustedes son más importantes En lo que yo pensaba Ustedes De la universidad El trabajo Todo eso Cansado Conocer gente Muy difícil Uno Uno quiere ser amistad O algo más O lo que salga Y Y La cosa va mal Pero Bueno Sin más que Dilar Nos vemos No olviden suscribirse Voy a continuar Con esta saga De videos Hasta donde pueda Y bueno Esto es un adiós Por el momento Pero vamos a encontrarnos Prontos En más Gameplays Como este Así que Gracias Por verme Nos vemos No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse